Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con la lectura de los sigilos. Aries, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Vamos a empezar sacando unas cartitas de este tarot y bueno, recuerda por favor que como esto es muy general, puede que te sea espejo que no te esté aplicando y en este caso pues échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Aries, ¿te ha quedado la carta del seductor? La carta que viene a representar aquí, vamos a decir, a Scorpio y viene a ser una idea probablemente signo de Aries que ahora mismo pues que te parece buena, te parece que te gusta algo de una persona como que te seduce. Esto es la carta, vamos a decir, que viene a ser lo que es la casa de lo oculto, ¿vale? Y aquí hay alguien como que se siente un poquito atraído por esa oscuridad y la oscuridad no está diciendo que tiene que ser algo malo, sencillamente es algo que no se está viendo con claridad. Cuidado signo de Aries porque me aparece aquí la energía de una persona que está de verdad obsesionada contigo y una persona que te ha estado culpando desde hace mucho tiempo de sus desgracias, vamos a decir así. Te ha culpado, esta persona ha estado hurgando en cosas que no hay que tocar, bueno, no hay que tocar sencillamente porque tú no te dedicas a esto, digo la persona esa, tú no sabes cómo va, tú no tienes mucho, o sea, el acceder a ciertas energías, a ciertas cosas necesitan de cierto permiso, a que esto de llegar y ale, 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 no. Va a acabar pagando, va a acabar pagando signo de Aries. Esta persona, la verdad, no es que me quiera yo meter en esas aguas porque no, no, ¿pa' qué? Yo lo que vengo aquí es un con cierto deseo de darte buenas noticias, buenos augurios, porque me aparece la energía de una persona oscura, de una persona que ha estado jugando con algo malo, literalmente con algo muy malo. Y esta persona va a estar recibiendo ya la cosecha, la cosecha de lo que ha hecho, es que te lo buscas, ¿vale? Que hay mucha gente que dice esto es muy morboso, no sé qué, pero si aparece es que aparece, es que es así, cada uno tiene lo que se busca y esta persona se ha buscado su desgracia. Esta desgracia pues me aparece con mucha energía de pérdida, que cada uno pues le aplique como le aplicará. Esa pérdida puede que sea a nivel de salud, a nivel económico, hasta incluso en cosas que no son. Esta persona para muchos de vosotros ha nacido siendo de cierta ideología, de cierta religión, de cierta creencia y con el tiempo cambió para algunos de vosotros. Pero qué bueno. Aries, también lo que te dicen con esta carta es que tú también le has estado echando la culpa o sencillamente has abierto los ojos y has visto que muchas de las cosas que hasta ahora en tu vida no han funcionado ha sido por creencias, por cosas, por ilusiones en los, vamos a decir, en esas ilusiones en las que ha vivido uno. Ya es hora de abrir los ojos, ya es hora de salirse de cierta situación, ya es hora de dejar que estas energías se vayan. No estoy diciendo que tú haces algo y atas, amarras a esas energías a tu vida, pero que claramente hay que quitarles ese valor que se quieren llegar a dar porque no tiene ninguno. Es una energía de ilusiones, pero que claro, esto es general y a lo mejor esta gente sí que hace algo más. Casi te digo, esta persona, es que esta persona está incluso está con alguien por brujerías. Esta persona es que es difícil de amar, es difícil, piedad, pero bueno, mira. Vamos allá, Aries. Nos quedamos con lo bueno de todo esto. Y Aries, aquí veo a cierta palabra, ciertas cosas que van a salir en estos días y que van a hablar un poquito de ti de manera negativa. Yo creo que ya estás acostumbrado a esto. Signo de Aries, aquí hay una persona en especial, que puede que sea de tu conexión de sangre o no, que realmente, mira, ahí te voy a decir lo que veo. ¿Vale? Y yo, ya te digo, diciendo las cosas como son, vemos la cosa, la modificamos, la evitamos, porque aquí hay alguien que realmente lo que quiere es quitarte esta seguridad en ti mismo, quitarte esta seguridad en ti mismo. Y estas energías juntas también estamos hablando, Aries, de que tú te conoces esto que te estoy diciendo, te sabes esto que te estoy diciendo y de hecho lo que tengo aquí es una energía de quejarse sin hacer nada, sin hacer nada por lo que sea, porque es, porque es tu hijo, porque yo que sé, porque hay cosas que a veces haces así, ya están arregladas y hay cosas que cuestan. Signo de Aries, yo te veo arreglando cosas, te veo sanando cosas, veo que esta persona sabe dónde vive, eso sencillamente que, no sé, que está alrededor. Signo de Aries, te veo muy cargado, pero que también que veo que llegas a un punto en el que dices, ya está, no puedo más con esto, no puedo más, como que ya está, que se acabó. Hay alguien que te va a ayudar con todo esto, hay alguien que te va a ayudar, ya sea, pues no sé, un gestor, un abogado, tu hijo, tu hija, hay energías bastantes buenas, Aries, y que vas a estar muy bien, de verdad que te lo digo, que vas a estar muy bien, pero que antes hay que reconocer, porque como te he dicho antes, quizás has estado cool, porque a lo mejor sí que te ha hecho algo, de manera, pues vamos a decir, real la gente esta, porque me aparece una energía muy tóxica, su obsesión contigo es que no es normal. Te lo digo como tal, no es normal, porque es una energía de una persona que no tiene vida, es la energía de una persona que cada vez, que se hunde más en su miseria, porque a esta persona le está llegando, le ha llegado su apocalipsis, un poquito, y no te lo digo con el fin de que te alegres, bueno, que te pongas como te pongas, esto ya es algo tuyo, pero que a esta persona le está llegando ya, es su juicio final, vamos a decirlo así, en esta tierra antes de que se vaya, porque el que la hace la paga, es que es así. Aries, yo veo que al final vas a estar muy bien, asuntos laborales que se te fastidiaron por este hombre o esta mujer, por numerología, yo tengo a una mujer, pero probablemente es un hombre, se te fastidiaron asuntos laborales, asuntos con la familia, asuntos en tu casa, asuntos que tú dices, bueno, que están yendo bien y que de repente ya no van, se te bloquean las cosas, pero es que te veo salir de esta situación bastante bien, te veo salir de esta situación y dónde está la clave de este desarrollo, es para algunos, es una energía de que ya paso, paso, pero de verdad, de verdad, lo digo y lo siento, paso olímpicamente de esta persona, paso de su energía, no quiero saber nada, saber nada, porque algunos estáis con las energías, estás de mucho reproche, obvio, obvio. Ya te digo que tú vas a estar muy bien. Esta persona es, ¿qué sabes? La típica gente que a lo mejor que le pasa algo, pero que lo está ocultando, lo oculta, no quiere que se sepa, me ha salido un grano, pero yo no voy a decirlo, que no voy a hacer que se alegren, que no voy a hacer que digan que bueno, que me ha llegado, es que se va a saber esto. ¿Por qué? Se va a saber por qué. Porque Aries a ti te quiso llegar, oh, ya lo ha hecho, te quiso llegar a quitar todo, te lo quiso quitar todo en público, delante a lo mejor de tus hijos, de tu familia, de la pareja, de tus colegas, de todo el mundo, por lo tanto, lo que le vaya a ocurrir, por mucho que quiera ocultarlo, no se va a ocultar, porque uno recibe lo que da, punto, pelota. Yo he querido hacer algo a lo grande, pues claramente voy a recibir algo a lo grande. He querido ayudar a lo grande, voy a recibir una ayuda divina que me va a ayudar, porque me la merezco, porque he colocado cierta luz en el camino de alguien. Ahora, he querido yo colocar espinas, pues párate, porque vas a recibir lo que no es. Aries, algún asunto de papelón que no te sale hasta ahora por algo, ya sea algún tipo de divorcio, ya sea una herencia, ya sea lo que sea, te va a salir bastante bien, así que es, no te dé, vamos a decir, no te rindas, va a salir esto bastante bien, y habrá gente en tu camino que te va a ayudar, de verdad, signo de Aries. Te veo siempre buscando que por qué, que por qué la gente es así, que qué le ocurre conmigo, que por qué me está buscando, que no sé qué, que no sé qué. Te está diciendo signo de Aries que, te vuelvo a decir, que te salvas un poquito de esas energías oscuras, porque por mucho que hables con un psicópata, tú no vas a entender sus razones y motivos, del por qué esta gente es así, del por qué la gente hace estas cosas. Te trae un poquito de cabeza. Y esta persona va a seguir diciendo, va a seguir diciendo que tú eres el culpable de todo, que te añade, que te resta, que lo diga, tú sabes lo que eres, la gente que te conoce, que te quiere, sabe lo que eres, pues ya está. Empezando esta lectura de Tarot, ya te dije que la persona esta te ha querido quitar la confianza en ti mismo, la seguridad en ti mismo y todo lo que tenga que ver con eso, salud, dinero, amor, todo, y papeleo todo, pues el sigilo que te ha quedado es con el fin de que te devuelva un poquito la confianza en ti mismo, la autoaceptación, para que estés, vamos a decir, recobrando esta sensación del automerecimiento. Cuando activas un sigilo, lo primero que haces, como digo, siempre es manipular tu energía. Y esto te va a elevar, si tú ya estás con la confianza en ti mismo y todo esto que te he dicho hasta ahora, pues imagínate activando este sigilo, es que vas a estar que lo petas. Vas a estar que lo petas y lo van a notar, signo de Aries. Así que bueno, gente rara y cosas raras siempre va a haber. Espero que ya está, que se esfume de tu vida de un rato a otro. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.